En Casa de Leyes seguimos compartiendo con ustedes el balance de gestión de algunos senadores durante su primer año en el Congreso de la República. Algunos de los senadores de diferentes regiones del país expresaron sus metas y objetivos en el primer periodo legislativo. Logramos como partido Mira incluir varias propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, el tema por ejemplo de la formalización y las garantías laborales para todas las personas que trabajan en las plataformas tecnológicas. Sacamos adelante la ley de juntas de acción comunal en el país que beneficia a más de 67 mil juntas de acción comunal que hacen un trabajo maravilloso y que necesitan el apoyo para poder hacer su labor. Radicamos alrededor de unos 13 proyectos de ley que aún se encuentran en trámite, dos actos legislativos. Realizamos una serie de debates de control político en la Comisión Segunda del Senado de la República y participamos activamente en los ascensos de los generales, tanto al final del año anterior como recientemente el ascenso de los comandantes de las fuerzas militares. He presentado de mi autoría 12 proyectos de ley que están en curso y 19 proyectos de ley coautora con la bancada Cambio Radical. Para mí importantes como el que todas las personas que están en condición de discapacidad pueden ir a la universidad. El próximo 20 de julio comienza el segundo periodo legislativo. Los congresistas se comprometieron a seguir luchando por una mejor calidad de vida de los colombianos.